Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy tenemos de vuelta el sobre de Diezma85 como las últimas semanas, repetible de forma limitada, así que lo podremos hacer esta semana pues unas 3 o 4 veces, pero además vamos a hablar de más cositas en este vídeo, sí. Y mañana profundizaremos también más sobre los detalles que vamos a comentar ahora, pero ahora os quiero comentar aparte cosillas, así que ya sabéis, podéis dejar vuestro me gusta, me ayudáis un montón y es cuestión de 2 segundos dejar un me gusta y todos felices. Si necesitas monedas para este verano en cuestión de segundos, estás de suerte, porque en IGVALTA hay un 30% de descuento y usando el código NICO tienes un 5% de descuento adicional. ¿Tienes dudas? En la descripción hay un tutorial. Bueno, pues aquí tenemos la mejorita de Diezma85 completada, como veis pues muy sencilla de hacer, como siempre, no tiene mucho misterio y se puede volver a hacer pues dentro de 24 horas, es decir que mañana podremos volver a hacer la mejora en un principio, si no es mañana será pasado mañana como muy tarde, pero aquí me pone que mañana, así que no sé si será verdad. Si se puede hacer una vez al día, por mí, perfecto. Además de esta mejora tenemos más contenido para crafteo, que está bastante bien, nos ha metido un poquillo más de contenido para crafteo. Luego temas SBCs y tal, pues aquí tenemos lo que expira mañana, que esto ya está muy obsoleto, está súper obsoleto porque ya cuestan muy poco los metamorfos. Y esto igual y los iconos, bueno, los iconos también están obsoletos y mira, pero no sé, no sé cómo lo van a hacer mañana. Yo creo que mañana volverán a meter, mi predicción para mañana es que metan el player pick de metamorfos más 94 o el más 95, pueden poner mañana perfectamente. Y pasado mañana, pues esto o de otra forma, no sé cómo lo van a hacer exactamente, pero algo parecido a lo que hemos tenido la semana pasada, pero pidiendo menos, esperemos que pidan menos porque ahora mismo con tanta carta especial que tenemos, pues es complicado mejorar el equipo a base de SBCs Casino. Luego además tenemos estos SBCs que hay que darse prisa porque caducan a hacerlos, muy importante, que son los tokens. Y aparte de esto, pues bueno, contenido que teníamos de antes, mucha petada de contenido, la verdad. Player pick más 86 creo que es de la semana pasada, así que mañana volverán a meterlo o alguna movida de estas. Y no sé, no sé, nada así que destacar, ¿no? El Boateng SBC, que creo que salió ayer, si no me equivoco, no sé si es de hoy este Boateng SBC, pero de todos modos está muy interesante el Boateng, 5 skills, 5 pierna mala, muy buena carta, 96 de media, una locura. Pero claro, el problema de este Boateng es que a ver cómo lo metemos, a ver, se puede meter de alguna forma, se puede meter de alguna forma, y este Boateng está bastante bien como, se puede intentar utilizar como MCD. Es complicado, pero se puede, tiene como los rasgos como para ser un buen MCD. Pero también funciona muy bien como MCO, también funciona muy bien como MC, no es mejor que Mendy, eso está claro, pero, joder, es un regalo. Se puede intentar acoplar de alguna forma. Yo, si no tengo donde craftear, pues estoy por hacerlo. Así que bueno, este es un pequeño comentario del contenido que tenemos hoy. Os recuerdo, chicos, que he subido un vídeo en el canal secundario, NicoTV, podéis buscarlo, donde es un vídeo muy divertido. Donde ponemos a prueba, pues, los Player Pigma 82, así que podéis echarle un vistazo. Yo creo que os va a gustar, y si veo que ese formato tiene apoyo, pues seguiremos trayendo más contenido por ahí. Así que echarle, echarle un vistazo. Y bueno, pues aquí tenemos la mejora de Dima 85, tenemos 3, pero bueno, vamos a abrirnos un par. Si nos tocan repetidos, pues ya veremos dónde los echamos, pero vamos a ver qué tal la mejorita de Dima 85 con el lote 3 de Futis, que es el lote más tocho. Así que vamos a ver cómo va esto. Ups, tengo que guardar esto aquí. Vale. Ah, vale, tengo que entregar esto en algún sitio, un momento. A ver dónde lo entrego. Así que bueno, pues los repetidos que teníamos por ahí, pues los entregamos en el Boatén, ¿no? Por probarlo, es una carta interesante. Así que ahí lo tenemos, Kevin Prince Boatén. Oye, probarlo, pues se puede. No sé si lo voy a probar, porque ya no estoy jugando este mes ningún partido. Pero bueno, ahí lo tenemos. Lo guardamos por aquí. Ahí tenemos un Boatén de 96, que son cartazas todo. Es que este ya puede estar mejor que Gullit. Porque es un poco del perfil de Gullit, más o menos. Puede incluso ser un rival directo de Gullit. De Gullit Super Prime, perfectamente. Podremos comprobarlo. No sé. Pero lo demás, pues bueno, aquí hay más cosas. Mucho contenido, como siempre. Ya sabéis cómo va esto. La verdad es que mis enfoques ahora mismo están en FIFA 23. No os voy a mentir. Y ahora sí, le damos con la 10.85. Vamos a ver lo que sale. La 10.85. Tenemos brasileño, MCO. No es Neymar, por desgracia. Es Oscar, repetido. Vaya. Vaya. Repetido. Y mucho caminante. Todo especial. Ojito con esto. Todo especial. Pero a ver qué hacemos con todo esto. A ver dónde entregamos todo esto. Uno, dos, tres y cuatro. No se me ocurre dónde entregar todo esto. Habría que esperar el SBC de mañana. Porque los SBCs actuales no tengo muy claro qué hacer. Pero bueno, tenemos todo esto repetido a la espera de ser entregados en algún sitio. Así que la de mejora de Dima 85 está muy chetada. ¿Por qué no es repetible? ¿Por qué no es repetible? Porque todavía es pronto. Queda un mes para que sea repetible. Recordar que vienen los swaps y tal. Entonces ya una vez se ponga la repetible, FIFA muere. O sea, muy divertido. Vamos a estar unos tres o cuatro días así de risas con la mejora repetible. Pero ya muere. Ya no aspiras a mejorar nada. Ya tienes todo. Entonces una vez lo tengas todo, tus monedas no tengan ningún valor, pues ya pierde el encanto. Entonces el momento llegará. Queda muy poco para que llegue el momento. Pero todavía queda un poquito. Bueno, todavía quedan un par de semanas mínimo para estar así. Tema mercado. Os adelanto el vídeo de mañana que va a ser un vídeo interesante. Es la bajada que hemos tenido respecto al viernes. Y es que cada vez bajan más. O sea, cada día que pasa el mercado baja más. Entonces si quieres fichar algo, ten en cuenta que le vas a perder monedas. Ahora mismo menos. Creo que ya estás pillando en el punto más bajo. Cerca del punto más bajo de las cartas. Pero yo pillé el viernes. Y yo me comí una polla bien grande el viernes por culpa de este mercado. O sea, unos cuantos pitos. O sea, si has fichado el viernes te has comido 20.000 pitos a la vez. Porque yo tuve que ver cómo mi cristiano metamorfo bajaba 3 millones de monedas. Tuve que ver cómo el Messi metamorfo bajaba otros 3 millones de monedas. O sea, he palmao muchísimo. Canté igual. Un millón ha bajado. O sea, todo se ha fichado el viernes. Lo siento por ti. Has hecho mejor que haber fichado antes del viernes. Evidentemente. Pero si has fichado el viernes. Lo siento mucho. Te acompaño en el sentimiento. Porque sé lo que se siente. Es una putada. Aunque sea en agosto. Jode palmar tantos millones en cuestión de 3 días. Es duro verlo, ¿no? Es duro. Pero bueno. Esa es la cosa. No los he fichado en esta cuenta. ¿Vale? Pero que igualmente, madre mía. La bajada es increíble. Y mañana haremos un vídeo hablando un poco de todas las cartas que han bajado más de precio. Porque es que hay cosas ridículas, tío. Tenemos a Messi a 2 millones ya. Ghinola a 2 millones igual. Pelé Superprime. El SBC de Pelé Superprime que se me olvidaba comentarlo. Ya está a 2 millones también. Estaba a 3, a 4. El SBC, lo malo del SBC es que son 20.000 plantillas. Por eso no todo el mundo se lo va a hacer. Pero bueno. Es crafteable. Se puede craftear con la mejora de un 85 repetible cuando la saquen. Pero es que es mucho. Creo que es mucho, mucho, mucho. Son muchas plantillas. Ya no es que sean muy caras. Son muchas plantillas, la verdad. Pero bueno, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Un abrazo a todos. Hasta pronto. Adiós, chicos. Adiós.